Está la mitad, o sea, estoy sacando esta semana, claro, al final había previsto yo mal esto, yo pensaba que la gente se cogía vacaciones cuando yo me cojo vacaciones, pero esta semana aquí yo no estaba. David Álvarez no ha podido, Paquito no ha podido, y hemos tenido ahí que navegar. Que surfear un poquito, ¿no? Exactamente. ¿Dónde estás tú? En Galicia, ayer estaba en Menorca, y hoy estoy en Galicia otra vez. Pero siempre contigo, es una cosa que... En cualquier punto de España... Exactamente. Drive de Ramón, muchas gracias, 330 personas que vienen. Hemos hecho una horita y 10, Ramón y yo, mano a mano, hablando de Mbappé y hablando de Florentino y tal, y un poco también de la vida, así que contigo tengo otros temitas, pero ¿tú ya acabas las vacaciones o...? No, a mí me queda hasta el 22, el 23 de... Bueno, el 24 de madrugada ya he jugado en Madrid, así que el 22 me vuelvo a Madrid, el 23 tenemos una cita que nos ha puesto tu presidente y el mío, y de todos los españoles. Yo paso de eso, ya te lo he dicho, ¿no? No me parece mal, me parece mal. No, no es un tema que... Lo hablamos en privado, pero me parece mal, hay que votar. Hay que votar. Que no, que no, que no. Ya lo he explicado 80 veces y no voy a entrar en... ¿En qué parte de Galicia, dicen? ¿En qué parte de Galicia? Pues mira, por Boiro, Rías Bajas. Estuve yo en Galicia, bueno, estuve el año pasado también, hace dos años estuve en Galicia, y Galicia es uno de los sitios en los que me di cuenta que mi vida no podía seguir así, ¿eh? O sea, volví del viaje a Galicia y dije, bueno, vamos a reconfigurar algunas cosas y tal, y hasta hoy. Ahí empezó, en ese viaje de vuelta de Galicia, empezó a gestarse el Iñaki Angulo 3.0, ahora estamos yendo al 4.0, pero claro, es que, en fin. Poco a poco. No, pero hay que bajar, hay que tocar fondo y luego uno sube poco a poco. O sea, no lo... Yo hay dos momentos en la vida, lo decía el otro día en el testarazo, ahora vamos ya al lío, que tengo ahora algún momento concreto en la vida en el que entendí lo que es la plenitud, que es a la vuelta del Mundial, por ejemplo, tras hacer una obra excelente en Doha que hicimos, que me viniera alguien a recoger al aeropuerto, que hubiera puesto un árbol de Navidad, tal, ese es el momento en el que yo, visto en perspectiva, sentí la plenitud de mi vida. Y hasta ese momento, yo tenía dos momentos de haber tocado fondo. No voy a contar exactamente lo que hice, la gente que se lo imagine. Uno fue en Vitoria, en el año 2013, justo antes de venirme aquí, que el día del Borussia, macho, el día del Real Madrid-Borussia de la casi remontada. Hice previa ahí, tampoco te pienses que hice previa con madridistas, pero es que era festivo en Vitoria el día siguiente. Bueno, me acabé enganchando una tremenda, acabé con un fulano por ahí en el after del after, se puede imaginar la gente de todo lo que había por ahí, y al día siguiente, estando en casa de mis padres, me mira así mi madre y bueno, me tuve que ir a casa de mi amiga Adriana, que la conoces tú, le dije, oye, ¿puedo ir a tu casa un rato a tal? Y dos días después me vine a Madrid con Miguel Churruca a pasar el fin de semana para huir de Madrid. Y el segundo momento que tengo fondo es en la final de la Champions League del City contra el Chelsea. Llevaba tres días, fue antes del viaje a Galicia, llevaba tres días absolutamente... No, en el Logia no acabamos, acabamos en el pase, que era un antro mayor que el Logia todavía. Bueno, en el Logia que había otro día... En el Logia también he acabado muy mal alguna vez. Y el día de la final de la Champions, ese sí que lo puedo contar un poco, era en el anterior piso y tal, me traje a los chavales del gimnasio, y yo llevo tres días de fiesta. Y al día siguiente, domingo, ahí es donde toco fondo, me doy cuenta, para que tú imagínate la que preparamos en mi casa, que no se podía salir por la pandemia, todavía había algo, que hice una ruta pidiendo perdón a todos los vecinos de Rafael Calvo 31 por la que se había montado el día anterior. O sea, esos son dos momentos, lo que te digo, en los que dices, Iñaki, no puedes seguir así en la vida. Y ahora buscamos la plenitud otra vez, ¿no? Claro, 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 exactamente. Donde mejor estás es en esa plenitud, donde te van a buscar al aeropuerto, llega Navidad, el calor del hogar en esa fecha. Exactamente, exactamente. Porque confluyeron el éxito profesional, el sueño de una vida, y luego también la otra parte ahí, pues, de alguien a quien contar el sueño de tu vida cumplido. Pero bueno, que lo que digo, que primera vez en mi vida que sentí la plenitud. ¿Tú la has sentido? Sí, sí, yo estoy muy bien en todos los aspectos, así que estamos bien, estamos bien. Yo la siento, yo estoy feliz, he estado ahí con Bea de vacaciones, ahora en poquito bien aquí a Galicia, y luego nada, y luego otra vez para Madrid y bien, contentos. Y tú la vas a sentir otra vez pronto, la vas a sentir porque... No, 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 que me siento, me siento, me siento. Pero era por, insisto, por que es muy fácil, para los que hemos tocado fondo, es muy fácil identificar un momento exacto. Pero no es tan fácil igual identificar un momento ahí de plenitud, y por eso fue una novedad en mi vida, poder identificar un momento. Pleno estado, muchas gracias. Tú has madurado mucho en este tiempo. He madurado mucho, me madurado mucho. Suerte, ya era hora, a mis 35. No, no, pero hay gente que no lo consigue, yo. Correcto, correcto, correcto. Con familiares cercanos que no lo consiguen, y tienen algunos años más que tú, no muchos más. Correcto, correcto. Y no maduran. Pero fíjate, lo que es verdad, joder, yo desde que te conozco, coño, siempre adelante y bien, y bien. Y ahora, ¿cuándo te vas a estar allí con Kilian o sin Kilian? En dos semanas, el viernes 21, creo que es. El viernes 21, creo que es. No, o sea, es el viernes, pero anda bailado si es 7 y si te conozco. El viernes 21, correcto. El viernes 21. Ah, bien, bien. ¿Y qué? ¿Y allí qué? ¿A Tokio, eso? Tokio, Osaka, pero luego hay un montón de ciudades ahí intermedias, tal. Y ahí me iré haciendo un planning que ya contaré aquí y que ya contaré a la vuelta, porque claro, lo de Japón sí que dice aquí la gente que estoy hablando todos los días del viaje a Japón. Pero bueno, pues habrá que contarlo. Bueno, tengo varios líos aquí por tal. Va a ser breve lo de Mbappé, tranquilos. O sea, no vamos a estar todo el rato con Mbappé. Solo es uno de cinco temas que tengo. Pero hemos estado hablando un poquito. ¿A ti qué conclusiones te dejan las últimas horas? De lo que ocurrió ayer en París y también de lo que te pueda llegar a ti, obviamente. Y de informaciones. Es tipo, yo siempre pongo a, no a Friki, obviamente, pero a Ramón y a Rodrigo Fáez, que están los dos en la primera línea de que esto se puede hacer. Y yo, lo hablábamos la última semana, yo creo que estuve aquí en Galicia, hace dos semanas, que creo que entré con David, que me sorprendía. Ramón ha sido más optimista siempre con el bueno de Kylian, pero de Fáez sí que te sorprende más, ¿no? Que sea tan, que no, obviamente, su información seguro que es buenísima, pero estamos hablando de un personaje como Mbappé que siempre hay que tener cuidado. Pero son muy optimistas. Yo estaba viendo antes el vídeo que ha hecho Ramón y no he podido terminar de ver, porque ya ha entrado. Y él sigue muy, muy optimista. A ver, lo que pasó ayer es algo que no había pasado nunca. Es la primera vez que creo que el PSG, y cuando hablamos del PSG hablamos de Qatar, de los millones, está contra las cuerdas y tiene un problema. Tiene que venderle y el jugador no tiene por qué irse porque tiene contrato. Entonces estamos ante un escenario totalmente diferente. Ahora son ellos los que quieren vender. Y cuando tú quieres vender, todo es mucho más sencillo para el que quiere comprar. Es obvio, ¿no? Porque lo hemos visto anteriormente, lo que pasó hace dos años, cuando ni siquiera contestaban a esa oferta de 200 millones, es algo anómalo en el mundo del fútbol. Nada que puede pasar con este club. Pero no creo ni que con el City pasase algo parecido. O sea, porque es una manera diferente. Yo creo que si el Madrid va, a lo mejor va con 200 millones a por Haaland y no. Pero tú presentas una oferta potente y al final por lo menos te escuchan y eres el Real Madrid. Esa gente no va a contestar. Y ayer lo que vimos con Alker Aifi es que la ha puesto en venta ante el mundo entero. Y entiendo perfectamente la postura de Mbappé. Yo quiero ser optimista porque sería genial que jugase en el Real Madrid. Creo que esto todavía no va a ser... Yo siempre he defendido que no va a ser muy largo y, bueno, lo dice Ramón y... No, Nacer, Nacer, lo dice ya. Bueno, lo dice Nacer. No, antes de esto, digo. Sí, 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 sí. Lo iba a ser muy largo, dos semanas. Él quiere... Decía ayer Radio Monte Carlo que si llegaba al 1 de agosto siendo jugador del PSG cobraría 40 millones de esos 80, ¿no? Que tiene que cobrar ahora. Pues entiendo que esas dos semanas o dos semanas o se acabó esto. Bueno, y por lo que yo sé del Real Madrid están muy tranquilos y observando todo. Y lo más importante es que el Madrid no tiene que llamar a nadie porque se entera rápido de todo lo que pasa porque ya son otros los que le informan ese núcleo de Mbappé. Ese clan Mbappé con Faisal Amar y que el año pasado pues todos dijimos fíjate lo que ha hecho, ¿no? Y a lo mejor, no sé, yo es que eso de las presiones no hemos hablado, tú eres más increíble lo que yo con el tema de las presiones. Pero bueno, ya, bueno, no sé. No sé, pero yo creo que hay que esperar, hay que esperar y puede ser. Yo creo que ahora mismo es el momento en el que más cerca está de Real Madrid porque el que lo tiene... Yo creo que sí, porque... Uy, que tiro todo. Porque el que lo tiene lo quiere vender. Mbappé no va a renovar con el PSG a día de hoy. Y con el papel siempre hay que poner a día de hoy porque esto puede cambiar. Entonces, desde ese momento ha sido muy claro lo que han dicho. El jugador se quiere quedar hasta 2024. Yo creo que es un pulso. Le leía a Rubio también lo del tema de para posibles denuncias si no me pagas la prima de fidelidad y tal. Yo nunca me he querido ir. Tú me has echado a mí, claro. Si tú me quieres echar, me tienes que pagar. Esto es como cualquier trabajo. Yo creo que la estrategia de Kirin es perfecta. Pero, claro. Pero entonces... Pero entiendo que no vale para... Oye, muy importante, muy importante que os suscribáis. Efectivamente, desde aquí... Es nuestro Iñaki. Me dice Twitch que te lo diga. Sé que te hace falta, cariño, en esta época de la vida, tío. Un abrazo. No, no. Me hace falta suscripciones porque hay que llegar al objetivo este para que nos haga mejores partners de Twitch y puedan llegar todas las novedades de la nueva temporada. Así que es muy importante que sigan cayendo las suscripciones. Pero lo que estábamos diciendo del tema es... O sea... No valdrá con las palabras de Mbappé. O sea, con las palabras de ayer de Nacer. Tan gilipollas no pueden ser, me refiero. Para el tema de cobrar lo que me echen. No, no. Tendrá que ser un burofax o algo así, ¿no? No, no. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho que valgan esas palabras. Bueno, ante un juez, no sé lo que valdrá o dejar de valer. Yo no creo que valga lo que dijo ayer. Lo que sí creo es que la estrategia de Mbappé va por ese camino. Yo en ningún momento voy a decir que me quiero ir y tú me vas a tener que echar. Bueno, tú me vas a tener que vender. Tú vas a tener que ir a un acuerdo con el club que me quiera comprar. El club que me quiera comprar. Uy. Perdón. Perdón. Puede ser Real Madrid o puede ser... Pues el que quiera. Yo entiendo que sea Real Madrid. De todas formas, ¿por qué? A ver qué conclusión puedes llegar. Se me ha ocurrido sobre la marcha también. ¿Por qué nos creemos a Nasser y no nos creemos a Mbappé? Que dice que se quiere quedar. Y claro, si hilamos las dos versiones públicas, si Nasser Salayer con este pifostio... Bueno, pifostio. Sí, para lo que es Nasser, pifostio. Encima, metiendo ahí la moralina esa de que no nos puedes dejar así con esta situación económica, que eres francés, que me prometiste. O sea, es que ya, o sea, que te hable de promesas y de esta moralina, Nasser al que la hice y en una industria despiadada con las negociaciones como es el fútbol, me da cachondeo. O sea, pero es que ellos se ven que se les queda. Si no, no sale Nasser así. Porque si ya habíamos estado con el globo Sonda... Claro, ellos ven que se les queda allí. Claro, claro. Bueno, pero si es que hemos dicho... Tú y yo lo hemos dicho aquí muchas veces. Mbappé es un hombre de poca palabra, por presiones o por lo que sea, pero mentir cuando habla no miente. Y le he dicho que se queda. Échame si quieres. O sea, es complicado ahora para el PSG. El PSG quiere, es normal que quiera, que no pueda dejar irse gratis a Mbappé. Y es muy complicado. Y muy negro lo tienen que ver todo para no aguantar. O sea, para no decir, bueno, vamos a intentar repetir la jugada que hicimos hace un año. Aguantar hasta más. Es más caro para ellos el intento. O sea, te quiero decir, es más caro aguantarlo este año que lo que era aguantarlo la 21-22. Bueno, incluso también complicado, mejor por lo que se habla de la promesa de aclaración a la UEFA, del FEPP financiero y toda la historia. Yo creo que yo lo ven inviable. Que pueda quedarse sin renovar porque corre el riesgo de que se vaya gratis y eso sí que no lo van a afectar en estos momentos. Entonces, pues, yo sinceramente, es la primera vez que siento que el que tiene el juguete lo quiere soltar. No te das cuenta no te das cuenta que esto es hasta ahora al menos venga, venga, esas suscripciones, efectivamente. No te das cuenta o no parece que esta es una de estas situaciones que cuando uno quiere, el otro no. Cuando el otro quiere, el uno no. Y estamos y estamos en ese bucle de que el universo no ha conspirado para que cuadre todo en el momento exacto. Bueno, a lo mejor cuadra este verano cuando ninguno pensábamos hasta el mes de mayo o por ahí que podía pasar. Yo, por ejemplo, yo en OK cuento en el mes de mayo que Mbappé sigue pensando el titular así creo que lo puso Pedro que tiene ataque de literatura a veces. ¿Cómo fue? Como me está escuchando se va a enfadar conmigo. Fue algo así como Mbappé sigue pensando en blanco o algo así, ¿no? O con la mente en blanco o algo así era la historia. Es cuando empieza a pensar es cuando empieza a decir a la gente de su entorno y le llega incluso a la parte de que manda en Francia el gobierno francés que se quiere ir. Que él sigue soñando con ir al Real Madrid. Ahí empieza toda la... Bueno, o nunca dejó. A lo mejor el día que renovó al día siguiente ya quería irse al Real Madrid y estaba arrepintiendo de la historia. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. A lo mejor cuadra este verano cuando pensábamos que no iba a cuadrar de ninguna manera y se hace. ojalá. Sería buenísimo para el Real Madrid que se hiciese y además si se hace rápido como parece pues mucho mejor. Eso sí, yo creo que si es Renueva ya está. Ya... Según como Renueva. No, me da igual. Me da igual. Ya si es Renueva ya. Yo, 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 yo. Florentino Pérez sabe mucho más que yo. Muchísimo más. Bueno, yo estoy en las tuyas. Yo te diría ya, ya ha Renueva otra vez. Ya es inviable si renova ya. Pero, bueno, vamos a esperar. De momento han manifestado al Real Madrid que no va a renovar. El contacto con el club es constante. en el Madrid están muy tranquilos y tampoco pueden hacer nada de momento porque la realidad es que el jugador quiere seguir un año más en el PSG aunque esa realidad parece que en una semana puede empezar a cambiar radicalmente. Veremos. Porque dijo que 10 días dijo en una semana o dos veremos si se resuelve. Mira, a saltar de tema tenía aquí un artículo precisamente de Ogué Diario de María Ramos compañera vuestra entiendo en el Real Madrid alucinan con Brasil. Brasil falta el respeto al Madrid en el caso Ancelotti con la confirmación tal tal no dan crédito a lo que está haciendo la Confederación Brasileña de Fútbol especialmente su presidente con Carlo Ancelotti tal 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 con contrato en vigor y decir que va a entrenarlos en la Copa América no sé qué o sea es que esto no sé si tú lo has podido trabajar un poco pero ahora ¿cómo se le cierran aquí a Eduardo los anuncios? ¿no tenéis el botoncito de cerrar el anuncio o qué pasa? Madre mía esto sí que es profesional una paga el sueldo no, no claro, claro oye esto lo de Ancelotti a ver lo de Ancelotti ayer porque yo voy en esta línea por lo que claro yo por lo por lo que ayer sabemos en el periódico es que la situación en el Madrid no hay enfado con Ancelotti porque Ancelotti no ha dicho nada no te puedes enfadar con una persona que no ha dicho nada se hay enfado con Brasil y en el club no se esperaban que Brasil actuase como actuó Ancelotti no ha firmado nada con Brasil imagínate que Madrid gana la Copa Europa la Liga ¿por qué no va a seguir Ancelotti en el Real Madrid puede llegar a renovar otra vez? entonces yo ahí esta parte de más opinión creo que el presidente de la Federación brasileña tiene un problema un problema gordo y es que no contaba ni con este cuando todo parecía que Ancelotti no iba a seguir en el Real Madrid que se daba prácticamente por hecha su salida se daba él en rueda de prensa y de repente él siempre ha dicho el Madrid es mi primera opción el Madrid no tiene nada mejor de momento y se queda con Ancelotti claro Brasil se queda se queda coja y vive una Copa América en 2024 imagínate que Brasil que viene a hacer para ser Brasil el ridículo en el último mundial claro llegas a llegas a la Copa América donde la tienes que ganar el último campeón de la Copa América si no me equivoco es Argentina encima te gana a ti en tu casa tienes que hacer un buen papel no sé dónde se juega la Copa América este año pero bueno me da igual no sé si Estados Unidos otra vez Estados Unidos bueno tienes que intentar hacer un buen papel y vas a poner un seleccionador que no ha podido ver a los jugadores brasileños bueno si va a ver muy bien a tres a a Rodrigo a a Vinicius y a Militao pero no va a poder ver como debería haber un seleccionador al resto que que día debuta porque en la final de la Champions es 1 de julio el 3 de julio o algo así no creo que no si no el 1 de julio creo que puede ser 1 de julio imagínate que me ha llegado la Copa Europa qué día debuta con Brasil porque luego imagino que la Copa América y la Eurocopa más o menos se suena parar una semana igual suelen llevar pero sí sí pero más o menos qué debuta casi para la Copa América a quién convocas cuando y luego esta otra parte esta situación te lleva yo ayer lo hablaba con con Pedro en noviembre en noviembre se han jugado ya tres tres partidos internacionales ha habido tres ventanas internacionales el Madrid imagínate a siete puntos del Barcelona en liga y o a cinco puntos del Barcelona en liga hay mucha liga por delante no está ni mucho menos por ya pero está a cinco o siete puntos y has perdido en la ciudad de Europa que se te ocurre ahora mismo llámalo blanco está en la calle pero no está en la calle por estar sí pero no por esto de Brasil está en la calle bueno pero toda ayuda toda ayuda a lo que te iba yo con el malestar este en Madrid que precisamente ayer haciendo un vídeo no sé si lo habrá publicado ya con Nachito Peña para su canal me decía que le constaba que más o menos la misma información de María que había malestar en Madrid con esto yo tengo con Brasil con Brasil con Brasil pero Ancherotti lo consideran al margen absolutamente de cómo actúa el presidente de la confederación porque obviamente han hablado mil veces y esto un pacto entre caballeros Ancherotti lo desmarcan de esto de cómo se esté conduciendo el presidente claro claro es que esto esto es cosa del presidente que ha venido aquí a Madrid a presentar un partido contra España en el Bernabéu y ha hablado de Ancherotti y donde va habla de Ancherotti y no tiene otra opción y yo no me creo que no tenga otra que no haya otra opción para poder tener un seleccionador él quiere Ancherotti pero es que Ancherotti tiene trabajo y tiene contrato pero Ancherotti también le estará diciendo sí, presi obviamente, claro bueno, sí bueno, pues le puede decir o no sé eso ya lo desconozco a lo mejor no ha dicho nada al primero que le sorprenderá seguir teniendo trabajo en el Madrid es Ancherotti yo es que creo que hay un momento de la temporada en el que Ancherotti que de eso sale un poco diría estoy más fuera que dentro es normal he perdido la liga y tú sabes lo que pienso yo de cómo es una de las grandes manchas de la historia reciente de la brillante historia reciente de este club haber perdido esta liga contra este Barcelona ha ganado la Copa del Rey que ya que está muy bien y más como la ganas eliminando el Barcelona y cómo eliminas en semifinales y en Champions bueno, bien buen papel pero al final esa manera de caer en semifinales pues te deja te deja tocado porque no lo digo perder entonces fijaos 1-0 que perder 4-0 pero claro él no él no es tonto y diría pues yo estoy más fuera que dentro y él ha seguido porque la realidad es que el Madrid no tiene otro no tiene otro entrenador en estos momentos a ese aula pero no han querido tampoco no han querido no han querido no ven a otro mejor que Ancherotti para dirigir a Real Madrid Xavi Alonso puede ser ese hombre que todavía no está y si miras a la cantera a mí me dicen que Raúl no va a ser nunca aunque a lo mejor si lo es que Raúl no va a ser nunca y luego estaría en otro escalón Árbelo pero claro Árbelo va a continuar un juvenil es decir pues mucho que se haya promocionado desde el club por cuando ganó la Copa del Rey Juvenil esa pancarta que se le hace se le hace del fondo y tal bueno todavía no es ni entrenador del Castilla sí no es ni entrenador de seguridad entonces el Madrid no tiene nada mejor y Ancherotti es la opción con la que se apuesta porque tiene contrato ahora en lo de si hay malestar en el Madrid con Brasil este hombre está está cumpliendo su función porque este hombre querrá que lo echen cuanto antes Ancherotti claro claro obviamente es una buena jugada pero claro si a ver en condición normales y si pasa lo que puede pasar con con el Mbappé en condición normales se me dice que ganara esta liga sin grandes me desenfoca sin grandes dificultades debería ganar quiero pensar en la liga española debería ganar sin dificultades tiene un equipazo vamos y debería ser el máximo favorito a ganar la Copa Europa junto con el otro que es el campeón si viene Mbappé dices si viene Mbappé si no viene Mbappé estamos en hay que pelearla hay que pelear la liga claro claro exactamente eso le cambia no hay delantero claro claro es que sin Mbappé igual no hay victorias gratis o no hay tantas victorias ser delantero con todo respeto a José Lu pero me refiero no hay un delantero no hay un Haaland José Lu va a hacer un trabajo seguro que brutal en el Real Madrid y vamos a tener un delantero suplente de muchísimas garantías porque va a demostrar y tendría que llevar en el Madrid cuatro años tendría que ser su primer año pero pero porque me estuvo a Mariano en este tiempo o sea con la diferencia la diferencia es abismal pero claro con el Mbappé en Madrid es candidato obviamente tiene que ganar la liga no hay otra opción debería ganar la copa salvo que bueno estos jugadores son capaces de ir a dime el pueblo que quieras de España y liarla y y más después de haber ganado la última copa pues hasta dentro de ocho o nueve años pues ya ya hemos cumplido ya hemos cumplido esta liga ya está y para ganar la copa y ganar la copa de Europa pues tendría que ser el máximo favorito junto con el City que es el campeón que tiene otro equipado estoy de acuerdo que estoy de acuerdo una de mis bold predictions va a ser que no acaba el año Ancelotti pero si viene Mbappé tampoco no si viene Mbappé si viene Mbappé acaba el año Baraja si nos entrenara Baraja el Javier Baraja este como se llama el ex de Valencia Rubén Baraja si viene mira si viene Mbappé y no acaba el año Ancelotti es para que le pongan un monumento al italiano o sea porque tendría mérito tendría mérito absoluto también ese escenario que te decía de noviembre tras tres partidos de Brasil o bueno seis partidos de Brasil y estar a cinco puntos del Barça que puede pasar perfectamente con mucha liga por delante y haberlo perdido en otra ciudad o Porto de Europa con Mbappé también puede pasar y aunque luego pueda ganarlo todo claro exactamente o sea Benítez fue a la calle en enero pues porque no precisamente porque esto fuera como una balsa y estaba Cristiano Bale o sea totalmente el equipo es campeón de Europa y lo saca adelante y no es campeón de liga pues bueno todos sabemos lo que pasó porque pagaban siete millones a Enrique Negreira y durante quince minutos fue campeón de liga exactamente exactamente dice por aquí vamos a ser el primer equipo en ganar la Champions con una transición de entrenador pactada en mitad de temporada y sin delantero ojo esto es el Real Madrid yo creo que sin delantero es imposible ganar la Copa de Europa bueno sin entrenador ya no va a ganar alguna otra vez ya bueno pero estaba el delantero que se que mete los mones claro claro exactamente 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 bueno lo de Ancelotti a mi me parece me parece fascinante de todas formas otra cosa que igual solo esto esto la puerta de un calentón lo había echado ayer bueno y otros y otros la situación me parece fascinante o sea sí fascinante pero para bien lo estoy diciendo ahora me parece disfuncional no como a David Álvarez que creo que coincidí contigo tal pero me parece hasta divertido ver qué sale de esto porque no pero no está bien o sea lo que está pasando no está bien lo que está pasando no está bien es disfuncional joder es disfuncional o sea es que joder es que te está además que no es compatible el trabajo porque sí ayer ayer veíamos que tenemos el ejemplo de Escariolo pero es que es otro deporte es diferente no es compatible joder no es compatible no se puede no se puede dar y en Brasil claro o sea encima es que es flipante pero desde el lado de los brasileños también porque tú imagínate que la temporada va bien en el Madrid o bien al nivel de que llegas más o menos hasta el final que no lo echan vaya que no lo echan no no o que gana o que gana que gana algo gordo una liga por ejemplo que gana la liga y que no lo echan tal o sea va a dirigir una Copa América habiendo estado en dos partidos amistosos y sin conocer la granja comar y esta y podría bueno claro que encima hace mucho frío dice Tati dice que hace mucho frío allí que eso no está muy alejado de todo lo que puede ser Copacabana pues sería algo así pero es que puede haber un escenario peor tú ganas la liga o ganas la Copa Europa o ganas las dos y el maíz te pone encima de la mesa la renovación que hace no renuevas yo lo decía ayer con lo que le gusta con lo que le gusta Carlos Madrid no renueva yo tenía yo teniendo tan agarrado por los huevos como debe tener a Brasil y Brasil sin entrenador a un mes de la Copa América yo ahí aprovecharía en ese término de máximos para plantar la polla encima de la mesa si yo Ancelotti hacer una comida como decía ayer ahí en Zalacaino donde vaya esta gente y decirle al brasileño y al florentino que quiere hacer las dos cosas que a ver si puede hacer las dos cosas yo ya en esas de Ancelotti o sea ya lo de vuelta para bien de la vida yo ya lo llevaría al máximo al máximo nivel y haría esa y que gane la Copa América después de gana la Copa Europa y que luego lo echen y que luego lo echen aquí al mes 4 porque porque pierden Donest ese sería eso sería ya eso sería ya el madridismo en estado puro en estado puro no es una situación muy extraña a la que yo creo que el madrid nada más que se enfrentó durante unas horas con Muriño cuando he hecho ese horda con el que quería entrenar a Portugal después de venir después de venir de victoria asimando un recuerdo creo que un partido contra el alavés o algo así creo eh yo creo que el alavés no estaba en primera por ahí no fue alavés no venía del norte el madrid que cogió y reunió a los periodistas en aeropuerto pero del norte sino alavés en segunda o segunda o sea que ah pues entonces no me acuerdo quién sería pero fue todo un poco o San Sebastián no me acuerdo todo un poco yo no sé si fue después del gol de Cristiano que nunca hay quien no era Cristiano porque era Pepe en la espalda ese gol de falta en la novena puede ser yo creo que puede ser ese día ese es el primer año de Mou ¿no? con el Madrid sí, sí, sí lleva aquí tres meses y el tío se plantó a ver si le dejaran pero en principio era para para dos para una repesca de Portugal puede ser no me acuerdo que usted ha tenido Portugal por ahí pero no repesca no repesca no porque sería 2010 si es la primera temporada no sé era algo extraño y sí era 2010 después de después de Kirov ¿no? fue el seleccionador portugués en ese mundial ¿no? me está llamando me está llamando no sé qué hostias querrá porque yo sí no traigo ni a tiempo mi ases espera ah no que sale el móvil lo voy a poner así me está llamando mi asesora mi asesora de Bank Inter no sé qué hostias no sé qué hostias querrá más dinero para el fondo de inversión pues más dinero para el fondo de inversión luego la llamaré luego la llamaré aquello fue surrealista aquello fue surrealista no, trae la iba a liar no, joder soy un tío soy un tío que aprende de sus errores y ya que no lo hace eso siempre hemos dicho que está madurando exactamente soy gilipollas pero no tanto he visto a Quillo Barrios por ahí por cierto he visto a Quillo Barrios Quillo a ver si sacas mañana un ratillo para la tertulia golfa de los viernes o qué a ver que me estás ahí remoloneando mira Iván de vacaciones sí que entra y eso que Iván tú estás en un quera con la Sofía macho te dirás a la Sofía un rato si estará deseando si estará deseando perderte de vista joder bueno rápido dos temitas más rápido uno realmente el Arda Guller este ya ha fichado sí eso parece de hecho se espera que llegue hoy a Madrid y bueno pues si quieres que te llegue la verdad si me preguntas cómo juega pues lo que no eso no eso no pero plan con el chico ¿sabes algo? sí bueno lo que ya ha salido y lo que y a mí lo que me han comentado es que el chaval quiere jugar en el primer equipo va a jugar en el primer equipo a mí me dijeron al principio de temporada van a haber 6-7 fichajes llevamos 4-5 falta uno vamos a esperarle serían 6 y y bueno otra opción de futuro y sobre todo la sigue trabajando el Real Madrid con con Florentino en la cabeza en en hacer el Real Madrid del futuro estas cosas pueden salir bien o pueden salir mal pero no va mal por ahora no va mal no va mal yo leía no sé quién que decía otro fracaso más de los cómics del Madrid pues sí como Vinicius como Rodrigo como Camavinga el otro día igual es amigo de tuyo Antonio Romero estaba con que Odegaard que había sido un mal un mal fichaje no es que estos chicos no son nunca un mal fichaje porque aparte que económico el Madrid va a pagar 20 millones por él para para otro sector va a pagar 350 pero va a pagar 20 millones 20 y tantos millones por un chico que es muy joven y que a las malas le vas a volver a sacar ese rendimiento o sea entonces vamos a rendimiento esa inversión entonces pues son inversiones que tienen un riesgo muy bajo Odegaard Odegaard no ha sido un mal fichaje desde el punto de que tú has ganado tú has ganado has perdido un pedazo de futbolista pero un chico que yo creo que nunca hubiese el tiempo en Madrid y un chico que es carne de Arsenal donde realmente se siente bien se siente feliz pasa a veces en la vida pasa a veces en la vida que bueno por el tiempo por lo que sea pues no estás para el Madrid y igual en unos años pues te ves en un Arsenal pero se puede ser feliz en un Arsenal hombre por supuesto se puede ser feliz en un Arsenal ha habido otras incorporaciones especialmente de jugadores españoles que han salido peor como la de Iliarra pero todos lo hubiésemos fichado en el europeo sub-21 era el cerebro de la España de los Isco y demás que y ya con un recorrido en la Real y ya con un recorrido en la Real y se paga y luego el chico no salió bien y tal pasó con Sahin y más recientemente pues no sé si ha habido por ahí Cubo vino gratis si mal no recuerdo ¿no? Sí, un millón o algo así sí, sí, de luego pero nada pero entonces es una operación muy interesante vamos a ver yo no sé yo no sé cómo juega este chico no he visto ningún partido de Fenerbahce y no sé cómo juega pero esperemos que pero vamos seguro que joder ese margen de ese margen de de adaptación a Real Madrid pues como va a tener que tener Hendrik el día que venga y y el tema y el tema es que el Madrid yo te ficho y te puedes quedar cedido o buscamos una opción él quería jugar en el Real Madrid quería desde el primer año puede también ser carne de jugar este primer año en el Madrid y luego tiene que luego tiene que salir a hacer la mili oye pues mira hemos visto con Braín vamos a ver Braín cómo cómo responde este año en el Madrid bien en el Milán así que bien una operación muy muy interesante que se tiene que hacer oficial en breve y que en principio decía Ramón que mañana podían presentarle anunciarlo no decía decía anunciarlo y presentarlo mañana ah directamente creo que creo sí el Madrid está haciendo de un día para otro esto pero lo que yo sí sé es que llega si no ha cambiado nada las últimas horas hoy a Madrid sobre las cuatro cinco menos algo de la tarde bien 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 y la última se han fichado ya cinco si bien el otro chico sería meterle al caballo otros doscientos millones o sea vamos a estar en menos trescientos porque lo de la venta traumática sigue por ahí sigue por ahí yo no sé yo no sé quién puede ser una venta Valverde salvo que a mí me dicen que Valverde no vaya a ningún sitio o ya seguía con Valverde quiere ser capitán no sé por qué nos hemos empeñado en vender a Valverde tampoco también te digo no sé por qué suena este nombre no sé quién puede ser la venta traumática de Real Madrid pero claro sí sí pero yo creo que aquí es joder si estamos diciendo del PSG que igual tiene que no es no es comparable en nada la situación del Madrid con el PSG pero si estamos diciendo que el PSG está vendiendo comprando tanto porque igual tiene que vender hostia es que el Madrid cuando ha hecho compras ha salido vender y que es que este año es que este año así que es cierto que algunos fichajes han sido ya del año pasado o del ejercicio pasado otros han sido de este y tal porque todos estos quitando Arda se hicieron en junio realmente lo de Bellingham me imagino que lo habrán pero pero es que es clavarte un menos 300 en este verano que veníamos de 60 kilitos que se le metió también a Hendrick pero no pero te estás clavando un menos 300 que son del ejercicio anterior de momento todos no todos no todos porque si sabes quiero decir estoy sumando los 200 o sea el ejercicio anterior gastaste sí pero a día de hoy son todos a día de hoy pues 100 de Bellingham eh 60 y 60 de Hendrick y 60 de Hendrick vale pero si es cierto que Casemiro se vendió el año pasado por ejemplo y tal Casemiro se vende el año pasado claro se vende en el ejercicio en agosto ya exacto si siempre es un poco jaleo y te estás quitando fichas importantes como la de Benzema o sea no sé o sea no y llevas o sea te cuadra que si te cuadra que si viene Mbappé no sale nadie yo creo que yo creo que este verano el siguiente sí obviamente el siguiente sí el siguiente va a salir en principio dos eh uno seguro que entiendo que será bueno seguro pero más allá de fines de contrato intrincar trincar pasta pues vamos a ver y a quién echas el año que viene macho de aquí pero esto esto es el Madrid aquí ha salido Robben Snyder bueno sí vamos a ver el año que viene como Di María claro mejor hay alguno que te hace una temporada mejor solamente hace otra temporada como esta y está en venta lo que te quiere claro podemos hablar de algo así aquí hay que compensar claro lo que entra sí 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 pero bueno pero es que no no se me ocurre ningún jugador que ofertas tienen sí que quieran salir pues ha estado Modric ha sido el que más ha estado presionado Alaba ha tenido ofertas y de momento no parece que vaya a moverse alguien de centro del campo es el único que me puede que me puede cuadrar que pueda salir te he dicho Chouameni porque entiendo que Camavinga va a seguir creciendo ya le vemos hasta de porcero como lo vean Cerotti ya veréis pero que tiemblo de Courtois pero pobre Belingham cuando digo jo yo estoy aquí para jugar de lo que me pongan cuidado cuando deseas que se puede cumplir en el Real Madrid bueno hasta noviembre no más o menos con Ancelotti luego ya vendrá vendrá otro de nuevo al banquillo pero el tema el tema es ese no se me ocurre a mismo no se me ocurre ningún jugador que pueda que pueda salir y de arriba de arriba obviamente ninguno porque no hay no hay mucho hay cuatro y dos han venido en el centro del campo bueno esa salida traumática de la que se habla no sé Valverde sería el único pero a mí me dicen que Valverde no se va a mover de aquí también te digo Casemiro tampoco se iba a mover de aquí y Casemiro una semana antes de irse salía feliz y con su trofeo de mejor jugador de la final de la Supercopa de Europa de Helsinki una semana después estaba en estaba en Manchester bueno puede pasar algo así pues sí mientras el mercado está abierto puede pasar pero ya ahí no veo nada no sé no tengo información de que pueda salir ninguno más bueno veremos qué es lo que va a salir puede salir otro Zola que va a salir y la otra salida la otra salida traumática entiendo que es Mendy puede ser puede ser pero no porque te dejaría poco o sea Mendy es uno que si lo venden Mendy no abre no abre el marca va en un ladillo si venden a Mendy no abre el marca ok diario si hombre sí como no abre que no coño que no bueno que aparte de deportes por lo menos bueno querido pues nada disfruta las vacaciones y ya hablamos para la semana que viene eso ah semana que viene todavía hay sí y la siguiente de hecho ah como que la siguiente claro yo me voy en viernes me voy en viernes claro claro vale vale hay que estar ahí produciendo hasta como la orquesta el Titanic hasta el último día así que no no perfecto así me astincamos ahorita que lo entretienes gracias por tu trabajo hasta luego pronto amigo adiós